Vuela mariposa, vuela de rosa en rosa Que la vida de las flores, aprovechala es muy corta Vuela mariposa, disfruta de los amores Pero el día que llegue el invierno, no quiero saber que lloras Me vas a dar mucha lástima, ver destrozadas tus alas Saber que jamás podrás volar y recorrer más distancias Vuela mariposa, disfruta de los amores Pero el día que llegue el invierno, no quiero saber que lloras Eres bella pero muy mala, y siempre fuiste mujer de dos Me enamoraste con el perfume, de cada beso que fue traición Mi amor siempre lo tuviste, mientras de mi te burlabas Y ahora que ya derrotada estás, yo saboreo tus lágrimas Vuela mariposa, vuela de rosa en rosa Que la vida de las flores, aprovechala es muy corta Vuela mariposa, disfruta de los amores Vuela mariposa, disfruta de los amores Pero el día que llegue el invierno, no quiero saber que lloras No, 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 no voy a estar cuando me necesites No, 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 no voy a estar cuando me necesites No, 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 no Gracias.